Hola, esto es parte 2 de nuestras plastilinas. Ya pegué esto y lo levanté un poco para que podamos jugar. Pero, ahorita vamos a jugar un poco. Ok, vamos a comenzar con el azul. Uy, mire que esto, mire que es suavecito el azul. Ahora, vamos a ver el verde. Este me tarda un poco de hacer. Ok. 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 Vamos a ir con el blanco. Niños, acuérdate, si cierras las manos sucias, no tocas el blanco. Este está un poco más duro, pero está bien. Ahora vamos a ver el negro. Este es súper suave. El más duro es el blanco. Ahora, el naranja. Este fue difícil de hacer y este es el segundo más duro. Y más. Con esto, con esta plastilina, si lo arrancas rápido, esto pasa. Puedes verlo adentro, pero si lo haces lento, esto pasa. Pero, si lo haces muy, muy rápido, así, mire, esto pasa. Y, la última cosa que vamos a hacer es el especial. Este lo hice yo. Miren lo que hay adentro. Haga clic y suscríbete para que nosotros hacemos otro video que conectamos todos los slimes. Las plastilinas. Adiós. Y acuérdase, suscríbete. Y acuérdase, suscríbete. Y acuérdase, suscríbete.